La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, estuvo ayer en la localidad rionegrina de Catriel inaugurando una clínica petrolera. Habló acerca de la oposición, hubo críticas a la oposición y también sobre el desendeudamiento y la situación de Neuquén. Cuando yo veo la subordinación que tienen a determinados sectores concentrados de la economía, donde le fijan la agenda, donde le dicen lo que tienen que hacer, donde van a cenar, todas esas cosas que nos estamos enterando todos los días que realmente dan un poquito de vergüenza, porque yo siempre digo, yo fui legisladora durante la época del menemismo y todo el mundo se acuerda que yo era una opositora al menemismo, pero yo las cosas que veo hacer ahora en el Parlamento, defender intereses de empresas puntuales, la verdad que durante el menemismo no las vi. En el menemismo se defendían modelos de privatización o no, pero nunca una cosa tan descarada. La verdad que a veces me da un poco de penita, ¿no?, como es legislador y fundamentalmente como militante política, ver ese grado de subordinación de la política a sectores económicos que están afuera del Parlamento y con los cuales se les rinde pleites. Y a todos, durante todo, bueno, el desendeudamiento que han completado casi todas las provincias argentinas, bueno, estamos esperando que el gobernador se decida a firmar y estamos queriendo que el gobernador también firme, porque creemos que es un plan muy bueno para todas las provincias. Imagínate, les elimina el CER, les da dos años de gracia, les pone una tasa del 6% anual, que no existe, y además de eso les condona una parte de la deuda porque se les aplica una parte de los ATN que no gastamos, así que yo creo que finalmente van a todos cerrar. Gracias, gracias.